En la peor de mis épocas, la más oscura, la más triste, anduve por la tierra con mi alma irzuta. Por azar terminé Dark Souls 3 en repetidas ocasiones. Tal vez la falta de carencia te atora en monótonas actividades. Sin embargo, los juegos de From Software me han brindado la oportunidad de conectar sus historias, o al menos algunas de ellas. No estoy diciendo que de golpe todo cambiara solo con poder tener acceso a estos títulos. No se trata de eso, solo que sus retos, sus historias, pudieron acompañar mi camino tormentoso, muy personal. Que en cierto momento me obsesioné con la ruta del final completo de la era del hombre, la era de la oscuridad, la era de la aceptación, la era del tango. Mientras cumplía con la lista de tediosos requisitos, mi mente seguía colapsando o implosionando. Era el 2020 y no esperaba nada en particular de nada. One was a wayfaring night on an endless, forbidden search. Only the abyss granted closure, if not reunion with his beloved. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Esa nada sonaba excelente. De pronto la oscuridad, la waifu, todo suena muy atractivo, humano, perverso y polimorfo. La misma misión es tan quisquillosa y lamentable. Le arrebatas la esperanza a otros, los engañas, matas y traicionas. La experiencia de conseguir el final completo resulta extrañamente liberadora. Porque, además de todo, ya no estás solo. Entre ellos sobresalen Yula y Yura. Bastardos. Destruyen los sueños malditos de una joven guerrera. En el proceso te consiguen una esposa que en realidad es más una marioneta. Tienes miedo, pero mientras la pantalla se va oscureciendo, puedes llegar a pensar. ¿Cómo podrás salir de lo que crean estos bastardos? ¿A qué nueva era podrían dar origen? ¿Cómo sería esa sociedad? ¿Acaso puedo ver el primer siglo de esta era del hombre? Quisiera verlo. Y entonces aparecen los créditos. El filósofo contemporáneo, Slavok Zizek, sostiene que el día después de la revolución no será transmitido. En los medios se niega a promocionarse tal surgimiento de una nueva sociedad. Afirma que él pagaría por ver la continuación de B. de Vendetta. ¿Qué es lo que sucede al día siguiente de la revuelta? ¿O un año después? ¿Qué pasa cuando la gente toma el control? ¿Qué podemos ver? Queremos verlo, pero la pantalla siempre se oscurece y salen los créditos. Mierda, siempre es lo mismo. Yo, jugaba como podí. Fallaba miserablemente porque siempre he sido mediocre para este tipo de títulos. No van con mi paciencia. Me la paso todo desesperado y medio neuras, ahogándome con mi rabia por fuera, mientras por dentro era el perro de Goya. Corazón y mente se ahogaban en polvo fino de cristal molido. El depresivo se experimenta a sí mismo aislado del mundo de la vida. De modo que su helada vida interior o muerte interior sobrepasa todo. Al mismo tiempo, se experimenta a sí mismo como una oquedad, completamente despojado, una cáscara. No hay nada excepto el interior, pero el interior está vacío. Frase de Mark Fisher sobre la depresión en el libro Los fantasmas de mi vida. Editorial Caja Negra. ¿Qué es la oquedad? Pues sería el vacío que se puede generar en un cuerpo sólido, a veces de forma artificial y otras natural. Como el agujero en los troncos de un árbol, como el granito en algunas escaleras o paredes, se permite o se busca que se formen estos pequeños agujeros para reforzar la estructura. Lo cual me hace pensar en ese orificio, en ese espacio. ¿Acaso el depresivo puede ser un refugio? ¿Nuestro agujero puede ofrecer algo? Logré salir. Como muchos de ustedes, como tantos lo hicimos. Dejamos atrás el mundo de la pandemia. Y aquí estamos. Presentes. Existiendo. Pude salir y conocer Bloodborne. Bueno, no realmente, pero he visto tantos gameplays que es prácticamente lo mismo, ¿no? Bueno, tal vez no, pero ¿qué importa? Lo que importa, o al menos lo que quiero extraer para este ensayo, es el final definitivo en el propio videojuego. El final relacionado con el surgimiento de la nueva carne. El renacer como un profundo, o como sea que se llame en las criaturas. El cazador, en este título, sale en casa de perversas y oscuras abominaciones, obteniendo diferentes resultados según la interacción que tengas con los cordones subidicales obtenidos por ciertos jefes y eventos. Una vez que remueves los embriones de los profundos, te los tragas y listo. Eres un nuevo ser. Produces de inmediato y sin gran espera el salto evolutivo de la era. Así que es sencillo. Y es algo increíble. Ser algo nuevo. Amo ese tipo de finales. La posibilidad de algo que nace, supera a lo simplemente oscuro o graciosamente luminoso. Va más allá. La posibilidad de algo que nos permite visualizar una alternativa a la otra maniquea postura entre la luz y la oscuridad. Una tercera vía se nos presenta. Es la era pariendo un corazón. Huevo que nace. Sigoto de ángel. Ángel's Egg Un filme de anime en donde se desata la lucha entre quien busca el nacimiento de esta nueva era y entre quien quiere perpetuar lo establecido el mundo realmente existente. Dicen que el huevo se mantiene soñando. Pero... ¿Qué sueña? Y además ¿Este sueño sigue vivo o está corrupto y reseco ya por el paso de las equivocaciones y excesos? Una nueva era que llega y no es nada. La oquedad del huevo y el nuevo ser es solo un gusano cuidado por una marioneta. y mi mundo nuevo y mi utopía ¿Cuándo llegará? Dos finales más son relevantes ahora en este precioso simulador de caminata que se pasa simplemente saltando y pegando. No se necesita ser nada más. El árbol puede ser conquistado de una forma que lleve al personaje a ser el nuevo Eldenlord pero existen otros caminos otras rutas otros destinos. Caos El miedo lleva a la ira la ira lleva al odio el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro. Esto es lo que repetía el maestro Yoda y es algo que George Lucas tomó de la tradición Kadampa del budismo tibetano. Lo cual pues en cierta forma es lo mismo que hizo Germán Gess para poder escribir la obra de Siddhartha sumergirse parcialmente en el budismo y sacar algunas nociones sobre su concepción de la vida y de la muerte y del todo. Así se sintió sobre mi carne la ira el odio me llevó a destruir todas las relaciones que me engañaban lastimar a estas personas que solo querían acompañarme estar ausente ser frío y distante me ahogué en dolor y solo quería que todo ardiera tu rostro desaparece eres la ira ya no estás y es así hasta que el fuego se va apagando llega la melancolía y lado azul la metáfora del fuego como elemento que purifica tiene sus méritos porque la ceniza es un perfecto alimento para la tierra pero en el tiempo que toma a que todo florezca se suceden varios años de nada años de polvo los que solamente te asfixias por tus errores cuando todo se ha extinguido entonces llega la luna ¿por qué la luna en este juego es traidora? ¿es por el camino que se tomó para dar inicio a toda esta trama? de noche las asesinas robaron un pedazo del arma que mantenía encerrada la muerte con ese material lograron forjar la daga para matar a un dios se asesinan y entonces que planea todo destruye su cuerpo o es castigada cuando llegamos con una de las mentes maestras de toda esta trama hallamos a una muñeca hecha a semejanza del cuerpo de quien le guió una bruja de estas tierras opuesta a la voluntad exterior de los dos dedos el Elden Tree quería estar al lado de sus amados sirvientes esta intrépida marioneta pero en nombre de su destino les abandona siente que no merece un compañero y sin embargo te sumas a su lado para gobernar con la sabiduría de la luna ser guiados con tristeza mentiras y desesperación para un mundo triste para eso vencimos a tantos solo por eso como mencionó la muerte predestinada al ser derrotada librar la muerte pero con que fin luego de tanto luchar la aceptación no me llegó como un campo verde de nuevas oportunidades desde el trono en el cual guardo reposo me reconozco en eterna melancolía una tristeza que a pesar de su presencia tan clara permite crear guiñar y amar a la luz de la luna que ayer que la luz que ayer en el mercado la luz bell